...imagen de victoria, esta liga San Miguel de lucha con la Corona Mafre ha llegado hoy a su fin. Con esta estampa y esta imagen, la victoria de Caín. Están volviendo a las tostas de la bizca guitarra, la embarcación que ha llevado en volanzas la impugnación de Caín. ¡Suscríbete!